Dí si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón, lo que tú tienes, de mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe. Dar por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño y no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón.